Sánchez es capaz de cualquier cosa, nosotros siempre hemos dicho de manera recurrente que Sánchez tapa un escándalo con otro escándalo, tapa una noticia con otra noticia y va generando escándalos tras escándalos, lo que no sabíamos que iba a tener, voy a poner el ejemplo, que las consecuencias de la pérdida tan estrepitosa de Galicia iba a ser el escándalo con el que nos ha sorprendido Ábalos. Mira, Europa le está pillando la medida a Pedro Sánchez y empieza a perder la credibilidad que en un momento pudo medio tener o al menos el predicamento pudo tener en el Senado de la Unión Europea. Hay algo muy importante y que no puede pasar desapercibido, hoy se ha probado el informe del Estado de Derecho de la Unión Europea en el que se ha incluido una investigación detallada acerca de la posible ley de amnistía que implica al gobierno de España. Se va a medir con absoluto celo, es algo que ya veníamos diciendo y lo hemos dicho en este programa durante bastantes ocasiones y es que Europa podría ser el freno y el contrapeso a esta infame ley de amnistía. Europa no va a tragar con los casos que están saltando de corrupción en España, en ese sentido, la presunta uso irregular de fondos europeos con la compra de la mascarilla de Francina Armengol que emitió un informe falso para justificar que sus mascarillas eran buenas para poder pagarlas con los fondos europeos. Europa no va a tragar con la malversación y Europa no se va a fiar de una amnistía que está hecha a la medida de un prófugo de la justicia, de un enemigo declarado y jurado de España como es Puigdemont y además con los vínculos tan importantes que tiene con el régimen de Puti, la desestabilización que se está haciendo por parte de Rusia o que se hizo por parte de Rusia con el tema de la independencia de Cataluña. Por tanto, no es que se le ponga fea, se le está poniendo muy mal. El Partido Popular está haciendo una labor de proselitismo muy importante en la comunicación de lo que es verdaderamente la amnistía, las implicaciones que tiene y lo que supone y efectivamente puede ser que sea uno más de los motivos para que el apoyo parlamentario que necesita Pedro Sánchez para sobrevivir un día más en el Congreso se ponga muy difícil. Hay que recordar en este punto que la marcha de ávalos al grupo mixto empeora de manera importante las dependencias que tiene el Gobierno para sacar cualquier ley hacia adelante. La simple ausencia de ávalos en la votación, aquellas que requieran una mayoría absoluta, puede hacer que haya una excesiva dependencia de otros grupos. Ahora mismo, si no contamos con Podemos, son 173 los votos positivos que tendría esta coalición Frankenstein. Por tanto, el voto de ávalos sería el 174 y los posibles acuerdos que en algunas cuestiones han llegado con coalición canaria, llegarían ya a sus 175, que podrían empezar a sacar cosas adelante, pero bueno, yo creo que se está poniendo mal, muy mal, muy mal. Es decir, ahora hay un postor más en las pujas de Sánchez. A consecuencia de la ley de amnistía, probablemente Junts no haga lo que nos tiene acostumbrado y es no votar aquello que no le interesa o utilizarlo como moneda de cambio para una exigencia más dentro de la ley de amnistía. Por tanto, se está poniendo una situación muy interesante en términos de gobernabilidad.